Bienvenido al Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión, fundado en 2000 en la Facultad de Derecho J. Reuben Clark de la Universidad Brigham Young. El objetivo del centro es asegurar las bendiciones de la libertad de religión o creencia para todas las personas. Veamos algunas de las cosas que hace el centro para lograr su misión. El centro organiza conferencias anuales en ocho regiones diferentes del mundo. Cada verano, el centro patrocina una revisión anual de la libertad religiosa que reúne a expertos de todo el país para debatir cuestiones de libertad religiosa en el ámbito nacional. Este evento está abierto al público. El evento más importante del centro es el Simposio Anual sobre Derecho Internacional y Religión que se celebra cada otoño. Hasta 100 delegados de todo el mundo se reúnen en Provo para debatir sobre los desafíos a la libertad religiosa o de creencias y colaborar en posibles soluciones. Cada año, el centro patrocina a 15 estudiantes internacionales de posgrado en Oxford para que realicen un curso de formación de tres semanas en Derecho Internacional y Comparado y Religión. El centro trabaja en colaboración con instituciones locales e internacionales para ofrecer programas de formación sobre religión y Estado de Derecho en China, Indonesia, Laos, Myanmar, Nigeria, Uzbekistán y Vietnam. El profesorado del centro ha colaborado en la reforma legal de 57 países, aportando su experiencia en materia de políticas, revisión constitucional y casos de tribunales de apelación. En sus primeros 20 años, el centro produjo más de 247 publicaciones. El blog del centro ofrece un foro global de debate sobre cuestiones relacionadas con la religión, el derecho, la ética y los asuntos mundiales. Los estudiantes de Derecho de la Universidad Brigham Young son seleccionados para desempeñar diversas funciones, como las prácticas externas, las becas de investigación y los comités de eventos. Además, los estudiantes internacionales de LLM contribuyen con su tiempo al centro, gracias a las becas Sterling y Sorenson. El Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión se ha comprometido a ayudar a garantizar las bendiciones de la libertad de religión y creencia para todas las personas. Conozca más sobre el centro o descubra cómo participar en nuestra página web iclrs.org. Gracias. 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 Gracias.